si no te entiendo ya de los que no sé lo que quieres es que estás ahí mirando y ahí abajo no hay nada vale y qué hago si no te entiendo bueno qué a ver a ver si te explicas bien ahí hay algo que tú quieres pero si es que no te entiendo ya aquí a ver qué hay aquí aquí hay una mesita hija no hay nada más es que no veo nada es que no te entiendo a ver pues nada aquí vamos a estar investigando ya os contaré a ver si descubro qué es lo que quiere con la mesita